Hola, aquí les traigo otra receta, hoy voy a hacer unos tamales en olla express esto es un resto que me quedo de unos tamales que hice que ya no encontré hojas, aquí me quedo un poco de masa que ya está preparada, ya está el vídeo de cómo preparar la masa y los voy a hacer de pollo que también me quedo, y estas hojas son hojas reusables, son de tamales que ya hice y no encontré hojas, así es que las tuve que lavar y las voy a reusar, estos tamales los voy a hacer en olla express, ya que hayan lavado sus hojas y las van a reusar como yo, aquí antes de usar su masa la deben de amasar un poco, porque la tenía en el refrigerador y estaba muy fría, voy a agarrar una cucharada a su pera, que esta es mi medida voy a hacer mi bolita y la voy a poner en la orilla de mi hoja y voy a ir aplastando aquí ustedes pueden poner más masa si quieren, esto ya depende de gustos, a mí me gustan que los tamales queden delgaditos, no me gusta que queden muy gruesos y van ir aplastando así ya que esté extendida su masa en su hoja, van a poner su cucharada sopera de pollo o del guiso que estén usando, vamos a doblar en forma de taco, damos la vuelta a la hoja aplastamos un poco, doblamos la punta hacia arriba y así quedan nuestros tamales y así me voy a ir con todos hasta terminar aquí ya están listos los tamales, me salieron 21 de pollo y 5 de queso y están delgaditos miren ahorita voy a pasar a acomodar en la olla, estoy usando una olla de 8 cuartos, estos tamales los voy a coser en olla express así es que voy a poner 4 tazas de agua y va a ser un resto que son como unas 5 cucharadas yo voy a utilizar esta rejilla ahora voy a poner estas hojas que me sobraron las vamos a acomodar en la base ya puse mi base de hojas, ahorita voy a poner mi lumbre a lo más alto para que se vaya calentando el agua mientras acomodo mis tamales así es que voy a ir acomodando mis tamales ya que hayan acomodado sus tamales, vamos a tapar, aquí nada más estoy cociendo 26 tamales pero caben un poco más siempre hay que checar que su empaque esté bien voy a poner mi válvula aquí ya subió el seguro, ya no deben de abrir para nada su olla aquí ya empezó a sonar la válvula, voy a contar 30 minutos y voy a poner mi fuego en el número 4, si su estufa es de gas van a poner a fuego medio aquí ya pasaron los 30 minutos, voy a apagar y voy a esperar a que va a ser seguro para poder abrir aquí ya bajó el seguro voy a quitar la válvula y voy a abrir para ver como quedaron estos tamales voy a sacar un tamal para ver como quedaron ahí está caliente y quedan así miren se ven aguaditos porque todavía están calientes pero ya están listos espero les guste esta receta nos vemos para el próximo video gracias 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 gracias